Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Destapando bondes y también botellas Para andar contento no le busco tanto No me importa si es un antro en un yato o la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que hace lejos Doy gracias a Dios por tan lindos placeres Yo todo es cercano, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que eres un buen gusto Si el dinero es mío, no quieran mandarme Porque ser alegre es mi vicio más grande Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy externo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a la rapareja Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Echenme lo que era y una de bujadas Por si hay otra vida Seguir la parranda